Todos los patitos se fueron a bañar, el más chiquitito se quiso escapar. Su madre enfadada le fue a regañar y el pobre patito se echó a llorar. Todos los patitos se fueron a bañar, el más chiquitito se quiso escapar. Su madre enfadada le fue a regañar y el pobre patito se echó a llorar. Salta, salta la perdiz por los campos de maíz, hay que viene el cazador, la perdiz ya se escondió. Salta, salta la perdiz por los campos de maíz, hay que sopla un ventarrón, la perdiz ya se escondió. Salta, salta la perdiz por los campos de maíz, hay que suena un gran motor, la perdiz ya se escondió. Sal solito, caliéntame un poquito, para hoy, para mañana, para toda la semana. Sal solito, caliéntame un poquito, para hoy, para mañana, para toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sal solito, caliéntame un poquito, para hoy, para mañana, para toda la semana. Sal solito, caliéntame un poquito, para hoy, para mañana, para toda la semana. Con esta manita venimos al cole y con esta no. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir, todo aquello que yo haga lo tendrá que repetir. A saltar, a saltar, a saltar, todo el mundo a saltar, aplaudir, aplaudir, dar palmas para reír, aplaudir, 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 todo el mundo a aplaudir. A bailar, a bailar, en pareja a disfrutar, a bailar, a bailar, todo el mundo a bailar. Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir, todo aquello que yo haga lo tendrá que decir. A besar, a besar, dando besos a abrazar, a besar, a besar, todo el mundo a besar. Abrazar, abrazar, aplaudir, puljos de verdad, abrazar, abrazar, todo el mundo a abrazar. Cosquillar, cosquillar, con los dedos alejad Cosquillar, cosquillar, todo el mundo a cosquillar Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Todo aquello que yo hago no tendrá que resesquir Una pulga y un ratón y un escarabajo blanco Pachín, para, para, pachín Se pusieron a jugar a la orilla de un charco Pachín, para, para, pachín El ratón que muy travieso se ha metido en el charco Pachín, para, para, pachín Se ha mojado los bigotes y un catarro ha pillado Pachín, para, para, pachín Ha salido su abuela con una escoba en la mano Pachín, para, para, pachín Que te cojo, que te pillo, que te pillo, que te alcanzo Pachín, para, para, pachín Ya se ha acabado la copla del ratón y yo salado Pachín, para, para, pachín Pachín, para, para, pachín Yo me muevo hacia adelante, yo me muevo hacia atrás Hacia un lado, hacia el otro, muevo el cuerpo sin parar Pachín, pachín Ahora soy un coche Pachín, pachín, para, pachín Yo me muevo hacia adelante, yo me muevo hacia atrás Hacia un lado, hacia el otro, muevo el cuerpo sin parar Ahora voy despacio, ahora correré Ahora voy cojeando, porque me duele un pie Yo me muevo hacia adelante, yo me muevo hacia atrás Hacia un lado, hacia el otro, muevo el cuerpo sin parar Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú Uno, dos, tres, cuatro, cinco Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú Uno, dos, tres, cuatro, cinco